Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Ferrari F40 que tiene como potencia 1000CB y está buscando propietario y bueno, es raro encontrarse un preciado modelo F40 dentro del mercado, pero más raro es todavía que este tenga como potencia 1000CB. Lo que lo convierte en uno de los F40 más potentes que existen hoy en día y ahora la compañía de subastas RM Sotheby's lo saca a una de ellas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el Ferrari F40 es hoy en día uno de los coches supercar más deseados y codiciados de los años 1980 y 1990, no solo por su conducción sino también por su valor y rareza. Dos aspectos que se agrandan mucho más si se habla del Ferrari F40 competiciones, la versión más extrema de la joya automotriz de la marca domiciliaria de Maranello y bueno, ahora imaginarse ese mismo coche con todo su pedigree pero modificado para tener como potencia 1000CB. Toda una rareza, aquí se puede conocer los mejores one-off, bueno, creados por Ferrari que eso yo no lo comenté y no pienso comentarlo. Que hoy en día será uno de los protagonistas de la famosa subasta de la compañía RM Sotheby's durante la nueva versión 2022 de la Monterrey Car Week y bueno. El coche en cuestión posee un historial bastante interesante, arrancó su vida como un F40 completamente serie para ciudad, sin embargo no pasaron muchos años hasta que su dueño por aquel entonces lo modificara para carrera realizando cambios de suspensión, frenos para la carrocería y una nueva pintura con un intenso color amarillo. Durante los 90's y hasta el año 2006 este coche participó en diversas competencias y recibió mejoras adicionales mientras que ya en el año 1019 recibió una revisión a fondo. Bueno, poco después llegó a manos de Sanasi Group Maranello que lo afinó mucho más desmontándolo del todo y realizando los ajustes mecánicos que hoy permiten que este modelo tenga como potencia entre 700 y 1000CB. Dependiendo del ajuste, aparte de añadirle el exclusivo color gris Grigio Nardo, que se puede ver en las imágenes de este artículo noticioso, que aparte de eso se acompaña con nuevas piezas exteriores como su alerón hecho con fibra de carbono, nuevas tomas de aire, entre otras cosas que lo transforman a todos los efectos en un F40 competiciones, pero con una potencia 1000CB, lo cual lo transforma en uno de los F40 más veloces y poderosos que hayan existido. La oferta por este one-off Nardo F40 competiciones, como lo presenta la mismísima RM Sotheby's, arrancará mañana, o sea, el día 16 de agosto y finalizará el 20 de este presente mes. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.